Tranquilo, ¿cómo estás? Tranquilo, hombre. Mira, ándame, quítame esto, quítame esto. Cerca de 50 habitantes de la comunidad de San Miguel o Toppan se manifestaron en la medida México-Japón, cerraron la circulación mientras elementos de transporte y vialidad desviaron los vehículos. En tanto, autoridades e inconformes llegaban a un acuerdo. El motivo son las costosas y constantes multas que se les aplican a los inconformes por transitar con vehículos pesados por la zona. Son 1.300 que tengo que pagar y porque no les di para el refresco lo que me pidieron, 150, me metieron hasta la cárcel. Aquí está la prueba donde yo pagué 850. Salgo a traer un pan para mi familia de unos 2.000 pesos y me quitan aquí 3.000. ¿Cómo hacen las cosas? Y local. ¿Por qué se supone que le hicieron la infracción? ¿Qué por qué? No puedo pasar aquí. ¿Y traigo permiso? Y traigo permiso. Personal de presidencia municipal arribó al lugar para llegar a un acuerdo, pero les exigían la presencia del director de transporte y vialidad José Antonio González Villalba o el alcalde Ismael Pérez Ordaz. Algunos afectados por la manifestación mostraron su molestia. Vayan, manifiestense, pero manifiestense. Nos estamos manifestando porque aquí es el punto que no nos dejan pasar. Pues por eso, pero ¿sabe qué? ¿Quién es el que no nos deja pasar? Bueno, ¿quién? ¿Quién? Ah, pues entonces vayan al tránsito y hagan sus espumadas allá, perdón por esto, pero ¿saben qué? Háganlo allá. Van a manifestarse, manifiestense bien y asesórense bien para que vayan a ver qué hacen ustedes por allá. Pero aquí, hombre, nosotros, yo tengo media hora esperando el pinche camión. ¿Y por qué ustedes están aquí, hombre? No, hombre. Luego de reunirse con las autoridades, éstas determinaron que se investigarán los casos. Tomarán cartas en el asunto. Aquí lo más grave es la denuncia de extorsión. Y si tienen audios y videos, vamos a proceder. Pues van más fuera los elementos. ¿Entonces se van a dar de baja? Se van a dar de baja, sí. Con información de Marichuy González, Noticieros Televisa.